Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. Vamos a realizar un trabajo como el que vieron en la muestra. Para eso lo que vamos a hacer es tomar una imagen que tenga un retrato y vamos a duplicar la capa del fondo con Control J. Después de esto vamos a tomar la herramienta Rectángulo, que se encuentra acá entre las herramientas vectoriales y vamos a realizar un rectángulo como el que ven acá. A ese rectángulo le vamos a poner dos estilos de capa. De estilos de capa vamos a ver Sombra Paralela, en donde le vamos a aplicar un estilo de capa desde un ángulo y vamos a regular la distancia y por otro lado el tamaño de la extensión. Además, el trazo, en donde vamos a cambiar el color, la posición vamos a poner interior y después vamos a modificar el tamaño en pixeles, de acuerdo al tipo de imagen con el que estén trabajando. Entonces acá tenemos nuestra capa de forma y acá abajo tenemos una capa duplicada. En el medio yo voy a quitar esta segunda capa que generé y voy a poner una capa de color uniforme para el fondo, que simplemente va a ser para el fondo, de color blanco. Voy a volver a poner esta capa para que vean. Entonces tengo mi capa de forma con sus estilos de capa. Por otro lado la capa de fondo que dupliqué y voy a ubicar en la parte superior. Y después presionando la tecla Alt y haciendo un clic entre las dos capas vamos a aplicar lo que se llama una máscara de recorte. Repito, es decir, con la tecla Alt y clic acá entre las dos capas, cuando vean esta forma, vamos a aplicarlo con el estilo de máscara de recorte. Si ustedes quieren también, eso lo pueden aplicar directamente desde el menú capa, mostrar todas las opciones y acá tenemos entonces Máscara, crear máscara de recorte. Bien, entonces repito, el método abreviado, Alt y clic acá, generan la máscara de recorte. Bueno, ahora vamos a generar un grupo, vamos a crear un grupo y vamos a arrastrar la capa con la imagen y la capa de forma vectorial dentro de este grupo. Quiere decir, fíjense que ya forma parte de este grupo. Bueno, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es duplicar el grupo, para esto podemos arrastrarlo y soltarlo sobre la hojita en blanco de la solapa capas, desplegamos el segundo grupo que acabamos de generar, seleccionamos la capa de forma, tomamos la flechita de selección de trazado y vamos a arrastrar esta segunda imagen y la soltamos ahí, directamente. Fíjense entonces como quedó automáticamente al mover la capa de forma y al estar hecha la máscara de recorte, quedó la segunda parte. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es duplicar muchas veces el grupo, para esto vamos a botón derecho, duplicar grupo, botón derecho, duplicar grupo, le damos Enter, botón derecho, duplicar grupo. Lo repiten cuantas veces quieran. Y después en cada uno de ellos, con la herramienta seleccionando la capa de forma, lo que hacemos es arrastrarla y generar otra. Otra, cerramos este grupo, buscamos el siguiente, y de esta manera, esperen que me parece, este está acá, muy bien. Bien, entonces vamos formando nuestra imagen. Bueno, siguen repitiendo todos estos pasos. Si quisieran también podrían seleccionar con la herramienta de selección directa, hacer un clic y, por ejemplo, podríamos modificar, en este caso no sé si va a quedar bien, pero bueno, si quisieran podrían modificar los rectángulos, la forma, en vez de trabajar con rectángulos tan perfectos, podríamos modificarlos directamente con la herramienta de selección directa. Entonces, el trabajo va a continuar duplicando grupos, y después de un rato vamos a llegar a obtener una imagen formada por un montón de tiras. Bueno, muy bien, acá tenemos el trabajo terminado. Hemos generado tantos grupos como tiras que hicimos agregar dentro de nuestro trabajo, y este sería el resultado final. Bueno, espero que les haya gustado. Continuamos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!